Nosotros cumpliendo con las leyes, hicimos una entrega de estos cadáveres a nuestros hermanos de la policía para que ellos siguieran las investigaciones y una serie de trabajos más que ellos realizan como trabajo policial. Para que quede claro, nosotros no hemos hecho fosa, nosotros no hemos enterrado a nadie. Nosotros como ejército preservamos el lugar, posteriormente ese lugar lo entregamos. Y que quede claro, nosotros no hemos hecho ninguna fosa, ningún entierro. Nos hicimos nada más a pesar de valorar y entregar los muertos a quienes correspondían. Había habido un cruce de que piensan que nosotros hicimos fosa, que nosotros enterramos, que nosotros violamos y son una manipulación de la información. Y todos ustedes, los productores y comerciantes y ganaderos, están claros que la línea de trabajo de nosotros no es esta. Lo que pasa es que hay una línea que está herida de presidenciales de institución. Y de aquí le decimos que eso es una posición muy sucia que tienen algunos medios con la institución. Nosotros, repito, no hemos hecho fosa. Nosotros no hemos enterrado a nadie. Ahí hubo una comisión a quien se le entregó eso. Eso debe ser la misma comunidad de San Pablo XXII, lo sabe. Que en ningún momento nosotros hemos hecho ese tipo de actividad. Nosotros jamás de los amantes vamos a actuar de esa manera porque nuestro comandante en jefe, Julio César Avilés, nos ha ordenado que tenemos que respetar a la población, que tenemos que ayudarle a la población.